Sarsay Me sabes cuando me dices lindo tú me pones grave Me puse pa'l problema y nos fuimos pa'l pared Me sabes La vida es bella, vela, cuando estamos en la buena Tú eres música que suena, que me calma o que me altera No hay mentiras, no hay verdad, no hay presiones, no hay pa' na' En un party donde sabes que venimos a sudar Cuando llamas me sabes, si me extrañas me sabes Cuando suave me sabes, de la mano me sabes Tú dijiste que sabes, todo lo que a mí me sabes Ya yo no disimulo, me da igual si él lo sabe Yo soy un ñito, mi punto, bailo por mis difuntos Si jodes no discuto, mami Si cogemos nuestro rumbo, tenemos otros asuntos Sabiendo que no hay na' que nos pare Fue bonito lo vivió, pero más vas a vivir Recordando lo pasado, tu pechito saltero Hay mujer, no me hables por favor Si no pagaba junti Gracias, por ver el video